Les quiero hablar de esta exclusiva. Recuerdan, os hemos contado en este programa en diferentes ocasiones, que si el tío naturalmente cobraba sin ir a trabajar, ya les he dicho alguna vez que para mí es mi ídolo, vive donde quiere, no tiene que trabajar para cobrar, tiene pasta por un tubo, vive como un rey, es mi ídolo. El tío hace lo que le sale de los pies. Entonces, bueno, pues resulta que hay un momento en el que todo esto, pues claro, salía a la luz y nosotros les contamos que le montaron un despacho, pero mismo no tenía ni despacho en Badajoz, donde era profesor de música. Y bueno, pues venga, así nos lo venden, así aquí está el despacho del hermano del trilero. No, 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 esperen que se lo cuento. Mire, exclusiva de Vox Populi, el correo que demuestra cómo se montó el despacho express para el hermano de Pedro Sánchez. Este correo electrónico demuestra las maniobras de la Diputación de Badajoz para que todo cuadre con la coartada de David Sánchez cuando estalló el escándalo sobre su patrimonio y poco antes de que un juzgado de instrucción admitiera a trámite de la denuncia contra él. Pedro Sánchez se negó, como bien saben, a declarar cuando estuvo sentado frente al juez peinado en un despacho de la Moncloa. El mismo silencio que quiere mantener su hermano David Sánchez que recurrió sin éxito la decisión de la jueza que lo investiga por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de incautar los correos electrónicos de su cuenta corporativa. Este individuo, que efectivamente, como nos deletreaba César Blanco, acumula un patrimonio de 1,7 millones, trabaja en la Diputación de Badajoz como alto cargo, sin horario definido, sin teletrabajo, pero apenas apareciendo por las dependencias de este organismo sin despacho. Vox Populi, como les decía, ha accedido en exclusiva al correo electrónico que demuestra que el despacho del hermano de Sánchez se montó a toda prisa cuando estalló el escándalo sobre su desmedido patrimonio. Discúlpenme. Y poco antes de que la jueza Beatriz Viedma admitiera a trámite la denuncia contra él. Este mail está fechado el 7 de mayo de este mismo año. Se remite desde el Área de Cultura, Deportes y Juventud al correo genérico del Servicio de Mantenimiento y Talleres por orden del director de área Manuel Candalija, un funcionario que trabaja a su vez para Ricardo Cabezas. Y ustedes dirán, ¿quién es este individuo? Pues yo se lo cuento. Diputado del Área de Cultura. Cabeza es, además, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional. En el correo electrónico, el funcionario indica que ha recibido la orden de solicitar la creación de un despacho para el hermano de Pedro Sánchez. Buenos días. Soy del Área de Cultura. Me indica el director del Área Manuel Candalija que os comunique que hay que montar dos despachos en la Plaza de España número 9 para los compañeros Luis M. Carrero y David Sánchez Pérez Castejón. Voy a volver a recordarles la fecha de este correo 7 de mayo. Este programa ya les estaba hablando de ese despacho. Acordaos de la guerra que dieron en televisión en los medios más populistas cuando muchos youtubers se fueron a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Efectivamente. Y se fueron a vivir de verdad. Claro. Y bien, ¿qué hacen? Me parece normal. Yo lo haría si pudiera. Yo pudiera. He vivido en Melilla cinco años y medio y para poder tributar con impuestos mejores en cuanto al IRPF tienes que vivir de verdad. ¿Cómo lo demuestras? Con barcos y aviones. Es bastante sencillo. Y que tengas tu contenido laboral allí. Este señor tenía su contenido laboral en Badajoz. ¿Y cómo demuestra que vive en Portugal que no hay barcos y aviones? Tiqueta a restaurantes, tiqueta a gasolina. Te piden todo eso a la gente que lo tiene que demostrar. Bueno, la gente normal. Acordaros de Shakira. Pero es que él es el presidente, es el hermano del presidente del gobierno y los gobiernos comunistas. Esto es patente de corso. Acordaros de Shakira que le sacaban hasta en su Facebook si había ido a la peluquería de Barcelona y demás. Que evidentemente vivía en Barcelona. Pero esa mujer viaja más que Willy Fogg. Seguramente estaba ahí en el limbo en cuanto a días o no en Barcelona. Es decir, cuando quieren lo investigan y aquí están. O sea, ¿cómo que hay dos tipos de ciudadanos? Si eres familia de Sánchez no pasa nada. Si eres de los otros te crujen a palos. Esto es así. Literal. No, y sobre todo porque seguimos parados. Es decir, esto es la película que siempre se repite. Es decir, claro, y como bien apuntaba antes don Luis, que claro, se trata de un caso singular. Pero siempre hay un dicho. Dice, a ver, usted si defrauda al banco o a la hizienda, me da igual, 50.000 euros, va, se le cae el pelo. Ahora, si lo que defrauda son ustedes 3 o 4 millones, hay gente que tiene que la agencia tributaria tiene problemas. Hay, hay. Es cuestión de decir, no, que cuando el problema lo tiene ya el banco, lo tiene la agencia tributaria cuando es tanto dinero.